7 nominaciones a los Latin Grammys No puedo creerlo, esto es increíble Muchas gracias Les comento que este martes la Academia Latina de la Grabación anunció la lista oficial de los nominados a los Latin Grammys 2023 y Shakira sobresalió con un histórico hecho La separación con su expareja llenó de inspiración a la colombiana, que ha tenido un año cargado de música y éxitos La ruptura con el exjugador del Barcelona le sirvió para crear grandes canciones que le hicieron sobresalir en las nominaciones de los premios más importantes de la música latina La colombiana logró el hecho histórico de que tres de sus últimas piezas fueran nominadas en una de las categorías más importantes, Canción del Año El tema con el productor argentino Bizarrap, la colaboración con Karol G y la emotiva canción que sacó junto a sus hijos Milan y Sasa fueron parte de las nominadas La edición del este 2023 se llevará a cabo este 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias en Sevilla, España De hecho, la artista por sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores, acabó de publicar una historia En donde le comunica a sus fans lo emocionada que está, ya que fue nominada con 7 nominaciones a los Latin Grammy Que tres de ellas a la mejor canción del año, como lo dijimos anteriormente, Acróstico, TQG con Karol G y la famosa sección número 53 con Bizarrap La artista muy emocionada comenta que es increíble y le da las gracias a sus millones de seguidores por hacer esto posible Y por último, que está muy feliz y envía un besito a todos sus fans ¡Gracias! 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 ¡Gracias!